Este video lo estoy haciendo porque apenas ayer fue que vi que este juego fue mostrado al público. Y sí, sé que me tardé unos días, pero cuando vi el gameplay y las cosas que se pueden hacer, de verdad que no me pude contener. Y sí, aquí estamos, hablando de un mono como si fuese, no sé, escapar de este país algún día. Por los que no sepan mucho de qué es que tratará este juego, el personaje de Sun Wukong viene de la literatura y mitología china, específicamente de una novela escrita en el siglo XVI en donde hablan sobre el viaje que un maestro y dos aprendices vivieron para llegar al lugar de nacimiento del budismo. Además, por cierto, el personaje que todos amamos porque le partía su pinche madre a todo el mundo, Goku, está realmente inspirado en Wukong. Así que sí, podemos esperar que el juego sea más que increíble. Además, vean esos gráficos, papá. Pero bueno, démosle ya a esta madre. De número 8 tenemos Historia. Y la historia de todo el juego obviamente se centrará en Sun Wukong, que somos nosotros en este caso. Y por lo que pudimos ver en el juego, la trama se enfocará en todo el viaje que Wukong tuvo que hacer para llegar al lugar de nacimiento del budismo. Todas las personas que tuvo que enfrentar y las hazañas que tuvo que completar. Pero decirlo certeramente, de verdad, es un poco complicado. Porque aunque sepamos de la historia de Wukong, porque lo podemos buscar en Google e investigar sobre ella, no sabemos con certeza de verdad sobre qué es que va a tratar el juego como tal. O sea, sí, lo vemos partiendo el culo a todo el mundo en el gameplay y reventándole la madre a cualquiera que lo mire mal. Pero no sabemos de verdad si este es aquel viaje del que se habla en la novela. O quizás estén desviándose de todo esto y creando uno de los mismos creadores del juego. Aunque al entrar a la página del juego, lo que primero podemos observar más que nada es que quieren ser extremadamente apegados al material base. Algo que de verdad hacía mucha falta, pues primero que nada no hay ningún juego que hable de esto. Y segundo, es en realidad el primer videojuego de AAA de China. Según el gameplay, todo lo que vimos podremos viajar al cielo y probablemente reventarle la madre al Jesus de esta mitología. Podremos pelear contra demonios, gigantescos jefes capaces de destruir planetas enteros. Y más que nada supongo que estaremos aprendiendo de toda la mitología china y los monstruos, guerreros y aprendices que esta conlleva. De verdad que es una historia demasiado interesante que estoy más que seguro que más de uno querrá jugar. Y con más de uno me refiero a mí, por si no se han dado cuenta ya, que parezco un niño de 6 años cuando le dicen que le van a comprar helado. Solo que en vez de helado, es un maldito mono increíblemente poderoso en forma de videojuego, pero es lo mismo. De número 7 tenemos transformaciones. Y las transformaciones de verdad es algo que me pareció más que increíble en este juego. Obviamente, si ya sabías de la mitología y la historia de Wukong, a ti no te parecerá tan extraño, pero para mí y para la mayoría de personas que en realidad no sabíamos absolutamente nada al respecto, tenemos que decir que nos dejó de verdad sorprendidos. Y según tengo entendido, estas transformaciones estarán completamente ligadas a los enemigos que vayamos derrotando, ya que para cambiar de forma y transformarnos tendremos primero que haber vencido algún jefe en el juego. Podemos ver que justo aquí Wukong tomó el arma del jefe que acaba de madrear y que justo aquí se transformó en él. Acá también lo vemos transformándose, pero en realidad a este jefe no vimos que lo haya derrotado en el gameplay que mostraron. Así que en realidad quedará ya para después saber si verdaderamente será necesario reventarle la jeta a alguien para poder transformarnos. Sin embargo, es una idea bastante buena, de verdad. También podremos transformarnos en una chicharra. Sí, sé que puede que suene extraño, pero acá en realidad debemos pasarle por al lado a los enemigos sin que sepan quiénes somos, pero también la vemos esconderse de megamente. Pero miren a este tipo, de verdad, se parece a lo que sucedería si metes a un pitufo en el traje de Ant-Man. Pero bueno, ya, en serio. Creo que en realidad será posible que nos identifiquen volando si el jefe no es lo suficientemente estúpido. De número 6 tenemos múltiples armas y cambiar de armas en un juego de este tipo en realidad es una de las cosas más normales. En realidad todos son así. La diferencia es que aquí no solo cambiamos de una espada a otra, sino de bastón normal revienta cráneos a bastón prendido en candela pulverizador. O sea, no es por nada, pero si esta es solo una de las armas que podremos usar en el juego, no me quiero ni imaginar las otras que estoy más que seguro que agregarán. El sistema de pelea también se ve bastante divertido. Difícil, pero entretenido. Podremos repeler flechas con rápidos movimientos de nuestro bastón, cargar golpes y partirle el alma a todo el mundo. Además de que, según veo, tendremos que también enfocarnos fuertemente en nuestras habilidades de bloquear y esquivar, lo que garantiza que estaré muriendo 24-7, pero de igual manera no me desanima. Aquí en la esquina inferior derecha podemos también ver que el combate estará basado en algo así como diferentes estancias de pelea. Quizás unas para bloquear y ser defensivo, otras para atacar fuertemente, otras para ser más ágil. Se ve increíble, de eso no hay duda. De número 5 tenemos Souls Like. Y probablemente la parte que menos me guste de este juego es que estará y será parte del mundo de los juegos que son como Dark Souls. Y me gustaría explicarles el por qué es que esto no me gusta, pero prefiero hacerlo en otro video o esto se transformaría en una playa del Caribe por tanta arena. Lo que me da mucha confianza es que en realidad el Jedi Fallen Order es un juego de este mismo género y a su vez es un juego que pude jugar perfectamente y que me encantó en todos sus sentidos. Obviamente este fue creado por una compañía internacional con miles de millones de dólares y este está siendo creado por un pequeño estudio de pocas personas, pero estoy bastante seguro que si le ponen las suficientes ganas, tiempo y esfuerzo, pueden hacer un juego más que interesante en historia, divertido en gameplay y memorable en todos los sentidos. Pero como lo dije, será Souls Like, así que tendremos que tener bastante paciencia al principio y entender profundamente todas las mecánicas de pelea que el juego tenga. Será increíblemente importante saber contraatacar, defender en momentos exactos y de saber cuándo retirarnos para no morir como idiotas, que es lo que seguro me pasará a mí por 3 horas antes de matar al primer jefe. De número 4 tenemos Poderes. Y si creías que Goku en realidad era fuerte por las cosas que hacía, a este pinche mono le parte su madre y ni se da cuenta. Según la mitología y las historias de Wukong, es extremadamente fuerte. Demasiado en realidad puede dar saltos de 54 mil kilómetros. Y si esto no les parece tanto, tomen esto en cuenta. Entre el polo norte y el polo sur de este planeta, solo hay 20 mil kilómetros. Así que es bastante. También se conoce que el peso del bastón que carga para todos lados es de casi 8 mil kilos y el tipo lo mueve por todo el lugar como si fuese su verga. Y en realidad es este mismo peso que hace aún mayor la partida de cerebro que le daremos a todo el mundo en el juego. Podremos transformarnos en otras criaturas, dar golpes extremadamente fuertes, multiplicarnos como si fuésemos Naruto perdiendo una pelea sin saber qué hacer. Podremos transformar objetos grandes como el mismo bastón en pequeñas miniaturas versiones de ellos mismos para guardarlas en nuestras orejas. Sí, en nuestras orejas. Este tipo de verdad que nunca he escuchado de una bandolera. Podremos utilizar zapatos para caminar en las nubes. De verdad que son demasiados poderes y demasiada libertad la que este juego va a ofrecer. Y es tanto así que en la mitología, este mono era capaz también de manipular el clima al mejor estilo de tormenta en los X-Men. Otra cosa que seguro se estarán preguntando es si el tipo puede saltar no sé cuántos kilómetros. ¿Por qué no simplemente salta y llega al lugar donde quiere ir sin tener que caminar por toda China como un plebeyo? Y la explicación es sencilla. El maestro que le enseñó todo le puso esto como una prueba y es lo que de nuevo en la mitología y novela hace que avance, por así decirlo, de rango celestial. De número 3 tenemos gráficos. Y bueno, tres palabras. A ver, dos y un dígito. Unreal Engine 4. Ya con eso debería bastar, ¿no? O sea, sabemos que el Unreal Engine 4 es un motor gráfico bastante poderoso, pero lo que yo pienso es esto. Este juego no creo que salga este año sino para el próximo, cuando ya estén las nuevas consolas. Entonces, como tal, vendría siendo Next Gen, pero con gráficos de la generación pasada. No sé, es complicado. Pero de verdad que podemos ver que se ve bastante bien. Y todo esto está sujeto a mejoras y cambios porque, como lo dije, el juego todavía está en producción, así que el producto final puede que sea y se vea mucho, pero mucho mejor. En fin, no queda de otra más que cruzar las piernas y sentarnos a esperar. De número 2 tenemos animaciones. Y uno de los detalles que me pareció más increíble y demasiado buenos acerca del juego son las animaciones. Y no solo me refiero a las que hace nuestro personaje, sino a las que vemos que algunos jefes hacen en media pelea. Es más, hasta en la primera pelea con el primer mini jefe podemos ver que está como hablando de algo. Se percata que estamos ahí y luego comienza a hacer movimientos para ponerse en posición de pelea. Esto de verdad me pareció increíble, ya que, bueno, al menos yo estoy acostumbrado a que al llegar a un jefe, este comienza a madrearme de una, pero en este caso se ve como más cinemático. Y me gusta. Igual esto también aplica para nuestro propio personaje. Cuando vemos que se transforma en el jefe que madreamos, sus movimientos físicos cambian totalmente. O sea, literalmente, se transforma en el tipo que reventamos a palo limpio. De verdad es otro detalle que me pareció increíble y estoy más que seguro que probablemente, así como estos, agreguen muchas otras animaciones interesantes e inmersivas que nos hagan sentir como los putos amos del lugar. De número 1 tenemos jefes y enemigos. Y el diseño como tal, o sea, los modelos de los personajes y de los enemigos de verdad que no tienen otra palabra más que... impresionantes. No he visto jefes tan interesantes y detallados en mucho tiempo y siento que de verdad será interesante cada pelea y que requerirá de maneras ingeniosas e innovadoras cada vez que salga un enemigo nuevo. O sea, no es por nada, pero de verdad este... este... este perro, lobo, no sé, coyote o lo que sea, esta verga está demasiado perrona, literalmente. Es un jefe que está demasiado bien diseñado y veo que todas sus animaciones y movimientos son increíbles. Y esto es solo hablando de uno, porque a lo largo del video podemos ver muchos otros que nos dejan literalmente boquiabiertos. Algunos por sus colosales tamaños, otros por sus intricados y personalizados diseños. De verdad creo que este juego será una aventura para recordar y espero que al final sea tan interesante como se está mostrando y que a diferencia de muchos otros juegos del género, de verdad tenga una historia interesante y cautivadora. Y bueno, esto ha sido todo lo que pienso acerca de este juego que por cierto creo que no mencioné el nombre pero se llama Black Myth Wukong y al parecer saldrá para el año que viene. Se ve bastante bueno. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Háganme saber abajo en los comentarios. Además recuerden que si quieren pueden apoyar al canal en Patreon, ya que este canal está totalmente apoyado por Patreon. Si les gustó el video recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram y espero que les haya gustado y los veo en el próximo.